bienvenidos una vez más a un nuevo programa aesthetic new hoy nuestro primer programa del año y bueno vamos a darles una sorpresa hoy vamos a regalarles para todos ustedes para aquellos que nos siguen si el curso completo de bioseguridad si cuando hablamos de bioseguridad hablamos en general si no solamente lo que es kobe 19 sino también la bioseguridad dentro de nuestro gabinete si como prevenir accidentes la bioseguridad con el paciente la bioseguridad desde el lado de las instalaciones y la paratología la bioseguridad es de la esterilización si la sepsia la antisepsia todo lo que conlleva la bioseguridad para nuestro trabajo sea de forma segura si así que bueno tenemos una sorpresa mírenlo hasta el final si hasta el final para saber cuál es el regalito que tienen además de nuestro curso si así que los dejamos con el vídeo con la clase de bioseguridad hoy vamos a ver lo que es bioseguridad si la bioseguridad chicas no pasa solamente con temas de cobert esto toda la vida que tiene que estar dentro del gabinete si no es sólo ahora que tenemos que tener estos cuidados y porque nosotros trabajamos con el cuerpo trabajamos con personas y por lo general estamos en contacto con fluidos no siempre pero podemos la que hace depilación la que hace estética puede llegar a tener contacto con distintos fluidos entonces la bioseguridad pasa por diferentes maneras de trabajarla así la primera bioseguridad que yo tengo que tener en la ficha de ingreso de la persona sí porque yo tengo que saber a quién estoy atendiendo si tiene algún problema de salud y para que se entienda vamos a ver la parte de bioseguridad del cliente la parte de bioseguridad nuestra dentro de lo que es protocolo cobit vamos a ver la parte de bioseguridad chicas de cómo higienizar cómo esterilizar y cómo mantener nuestras herramientas de trabajo y también vamos a ver lo que es la bioseguridad en lo que es la limpieza de nuestro gabinete que no es menos si la primera parte y creo que una de las más importantes es la ficha de cliente porque porque si yo tengo un paciente con h y b chicas y yo hago body piercing tengo que tener triple cuidado a la hora de trabajar con ese paciente donde yo lo voy a pinchar si si tiene alguna otra porque no solamente h y b hay un montón de enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis como el sífilis si entonces hay que tener cuidado con ese tipo de trabajo entonces nosotras si o si tenemos que hacer siempre una ficha de paciente más allá de que el paciente a veces es medio mentiroso si eso por un lado por el otro vamos a hablar cobit así me lo saco de encima que es más fácil protocolo cobit hoy presente porque va cambiando durante el tiempo que va que se va dando este este tema si en el gabinete tenemos que tener la adaptación que empezamos por la adaptación al gabinete si nosotras no podemos atender más de una persona por vez y en el caso de tener un local amplio en donde me permita cada 34 metros tener un paciente dos pasos otro paciente se podría llegar a tener yo no lo recomiendo yo trabajo de a uno y eso que mi gabinete es bastante amplio si yo tengo no solamente acá arriba tengo acá abajo también por una cuestión de cuidado si me gusta tener más en estos tiempo cuidarme a mí a mis hijos y todo todo limpio el baño se higieniza cuando entre cuando sale la persona si estamos hablando de una enfermedad que es muy contagiosa la persona cuando ingresa al gabinete se tiene que limpiar los pies le vamos a proveer alcohol en gel para que se coloque en las manos tengan así este donde se rocía si trato de rociar la toda la ropa queda feo queda brusco pero es la única manera de protegernos la persona tiene que ingresar sí o sí con tapabocas o barbijo ustedes tienen que tener tapabocas y barbijo el uniforme se cambia todos los días las toallas entre paciente y paciente se cambian y se lavan el cubre camilla se cambia entre paciente y paciente y la camilla chicas yo levanto el cubre camilla lo meto dentro de una bolsa para ir a lavarlo y la camilla también se higieniza así con el cola de 70 no es que yo saco esto y meto el otro cubre camilla arriba no si lo que es esponjita ya no se usa más no se usan más pinceles se utilizan y sopos descartables que yo paso la máscara y la tiro si las estecas tienen que ser descartables o baja lengua o que se puedan esterilizar si guantes de protección pero antes de colocarme el guante chicas lo primero que hay que hacer es lavarse las manos y el lavado de manos yo después les voy a mandar un flyer como deben colocar lavarse las manos la de mano es con abundante jabón son de tres a cinco minutos depende del del autor si son de tres a cinco minutos con un jabón antibacterial si mis manos se deben que lavar de esta manera de esta manera entre los dedos y con un cepillito me voy a cepillar las uñas si me enjuago bien me seco con una toalla que solamente las que le haya tocado en ese momento o con toalla descartable que sería lo ideal y recién me colocó los si yo además del lavado me colocó alcohol en gel de las manos a codo y recién me pongo el guante y eso es primordial no se usan vinchas más no se usan baberos más si voy a colocar una vincha tiene que ser descartable o una cofia descartable cuando voy a trabajar un facial además del tapabocas chicas tienen que ponerse la mascarilla de pvc no acuerdo cómo se llama el material me olvidé traerla porque tengo por ahí o las antiparras y protectoras de ojos y los anteojos protectores de ojos porque porque ustedes están en contacto con la respiración de la persona y es la única manera de protegerse si yo les recomiendo más la otra y si no viene pasa que ya estamos hablando un costo bastante más grande unas que son como unas mamparitas y que se colocan arriba del paciente y nos protege si ustedes trabajan por debajo como si fuese una lupa grande sí pero son caras la que tiene peluquería chicas tiene que tener la divisiva atender de más de dos personas tiene que tener una división con un acrílico si si va a atender una sola persona no pasa nada el uniforme que más no me quiero olvidar de nada te vayan preguntándome es y me olvido de algo cuando nos vamos a casa nos sacamos el uniforme y se queda se va al lavarropa si no entro a mi casa con el uniforme en el que yo atendía a la otra persona si que otra cosa más siempre utilizar guantes yo para lo que es masajes no uso guantes si pero si me aseguro de aplicar tanto a mí como al paciente un buen antiséptico si que puede ser un cloruro de benzalcolio o un alcohol al 70% si en toda la zona que yo vaya a trabajar si porque hacer un masaje terapéutico con guantes la verdad que es complicado lo mismo que una rehabilitación pero con que se coloquen ustedes bien el antiséptico y bien el antiséptico al paciente está más que bien si el paciente es salvo en un facial no se retira nunca el barbijo si después en cuanto a las herramientas de trabajo si ustedes tienen lo que se llama asepsia antisepsia desinfección y esterilización la asepsia es preservar lo esterilizado esto que quiere decir que si yo esterilice mi material de trabajo si lo voy a guardar en un lugar si saco yo este lo tengo solo para podología por eso siempre lo mantengo acá y siempre está prendido si no lo no lo saco del lugar pero si ustedes tienen un solo esterilizador que usan para todo se esterilizan si si y para preservar lo esterilizado se esteriliza y se guarda en bolsitas que son específicas para el esterilizador si que son como unas bolsitas de no me sale el nombre ahora como si fuesen de papel si y tienen un sellado hermético pero yo como este solamente lo uso para eh podología lo tengo siempre prendido si yo para esterilizar las estecas las eh las tijeras y demás tengo un horno pastel si la antisepsia es aplicar un producto si antibacteriano sobre superficie sobre la piel si por lo general la antisepsia la hacemos en la piel del paciente si yo igual que siempre que voy a trabajar eh un como es una herramienta más allá de que haya que ya esté esterilizado siempre igual la roceo la rocio con alcohol si pero esos son mañas mías si está bien es bien reservado no debería de por qué tener con estar contaminada si si yo tengo eh si hago podología y a la vez hago cosmetología no puedo esterilizar en el mismo esterilizador si eso tenganlo en claro porque la podología chicas tiene por lo general eh hay hongos de por medio y demás si por más que sea un esterilizador a mí eso de que toque una cosa con la otra no me gusta si los esterilizadores tienen los más los más conocidos son el esterilizador de cuarzo que es este si el clásico el chiquito después tienen lo que se llama horno pasteur que es este si cuál es la diferencia ambos el horno pasteur es de calor seco si es mucho mejor que el esterilizador de cuarzo te colocan en la fuente cita acá yo ahora tengo que esterilizar porque recién es un piercing si entonces lo que hacen es si queda grabado la antes de colocar a esterilizar van a desinfectar como voy a desinfectar yo voy a colocar voy a ir al agua caliente caliente cepillito y detergente si o jabón detersivo lavo bien mis herramientas la separo y preparo una un bowl si que solamente sea para esterilizar porque eso lo van a tener para eso para desinfectar perdón y van a preparar pueden desinfectar con glutal aldeído o con clorixidina al 10 por ciento al 5 perdón al 5 por ciento el glutal aldeído es un desinfectante que viene el bidoncito más uno más chiquitito que se mezclan si por lo general rinden una aplicación se mezclan en 5 litros de agua se colocan las herramientas 15 minutos media hora se retiran se secan con papel tienen que estar completamente secas y recién ahí se meten al horno esterilizador en el caso del horno Pasteur se esteriliza durante una hora, media hora mínimo si yo les recomiendo una hora y en el caso del esterilizador de cuarzo de 20 a 30 minutos si en el caso de la clorixidina al 5 por ciento es una tapita si por cada 5 litros de agua la que no conoce la clorixidina es el clásico esterilizador si en cuanto al mobiliario y en cuanto al gabinete hoy se tiene que ventilar todos los días o sea tengo que abrir puerta ventanita todo si y antes se baldeaba una vez por semana y se mantenía la limpieza con lavandina con trapito y demás hoy se tiene que baldear todos los días si más si trabaja por el tema del COVID si se lavan los pisos con lavandina o con peróxido de 100 volúmenes mezclado con agua los baños se limpian con lavandina si si esas cosas no acá lavandina o lavandina en gel o lavandina común si no mezclen detergente con lavandina por favor que se van a intoxicar y yo lo que hago si yo me levanto la mañana limpio todo el gabinete abro todas las ventanas dejo todo abierto por más que se mueran de frío los clientes y a todos los muebles y a todos los rincones le tiro alcohol al set al que le puedo pasar el trapito se lo paso con lavandina y después aplico alcohol y si no directamente tiro rocío sobre los huequitos sobre yo tengo por ejemplo una parecita que es tipo cortinita si entonces ahí yo le tiro constantemente alcohol yo lo que hice fue sacar los los biombos yo los biombos no los estoy usando porque el biombo chicas junta bacterias y junta polvo entonces como atiendo de a uno cerré biombos y se fueron a guardar hasta que esto mejore porque en el biombo lo matan osean lo tocan se agarran y lo que va a pasar es que ustedes no van a higienizar todos los días el biombo no van a sacarle la cortinita todos los días y la van a lavar entonces es preferible que no esté ni en el caso de que esté por favor me la rocían con alcohol entre paciente y paciente si si tienen cambiadores los cambiadores también se higienizan en el baño chicas tengan papel higiénico alcohol y en el gabinete siempre tiene que haber chicas una panilla para lavarse las manos yo veo lugares donde no tienen para lavarse las manos si ojo con eso en cuanto a las chicas que hacen manicuría si yo lo voy a lo voy a repartir entre todo un poquito porque hay chicas de todos los cursos si en el caso de la manicuría chicas lo que es bloque de brillo y lima lo trae la clienta de forma descartable si o compran ustedes y lo tienen en una bolsita tipo ciploc con el nombre y apellido de la clienta y solamente lo utilizan con esa clienta si es el protocolo COVID de ahora siempre que hagan manicuría y podología más allá del barbijo tienen que usar gafas protectoras o la cosita esa que nunca me sabe cómo se llama la máscara si por qué porque en las manos y en los pies solemos tener hongo esto cuando nosotros pasamos el torno hace polvoreda y si nos llega a caer en el ojo chicas les puede producir una infección ocular si entonces que tratar siempre de proteger la parte de las mucosas en cuanto a la bioseguridad yo hablé que íbamos a hablar de la bioseguridad de los equipamientos también si otra cosa que me importa mucho porque veo que nadie todas compran equipos ninguna le hace el servicio si entonces compran el equipo hasta que el equipo no anda más lo tienen en casa todos los años se revisan los equipos chicas yo tengo que revisar mi equipo si está bien el enchufe si los enchufes que yo tengo en mi gabinete están en condiciones si no tienen que estar ni derretido ni con los cables afuera ni se me cortó el cable de acá no lo no lo lleno de cinta chicas eso no en el gabinete no se compra uno nuevo no se puede tener equipo con encintados si controlar por ejemplo en los electrodos que los electrodos no estén secos que los cablecitos estén bien colocados veo mucha quemadura por una falla en la conexión del electrodo que la presoterapia chicas los chupetes estén en condiciones cuando se secan y se rompen no sirven más cuando el cierre de la presoterapia está a punto está viejo hay que retirarlo hay que cambiarlo porque ahí vienen los accidentes laborales las lámparas infrarrojas tienen una duración de 5 años no más después se revientan cuando utilizan un equipo de luz pulsada o de depilación definitiva tienen que tener un estabilizador porque son equipos que consumen mucho puede pasar que se les reviente una lámpara porque por ejemplo hay mucho calor en el gabinete si eso también los equipos que generan mucho calor chicas tienen que tener ventilación yo no puedo trabajar uno en gabinete cerrado si que no tenga ventilación que no tenga corriente de aire si la corriente de aire la voy a usar siempre que use equipos no cuando esté haciendo masaje terapéutico si pero tiene que tener ventilación porque si yo tengo equipos que me generan calor lo que va a hacer es que el equipo se reviente si a otra cosa y tienen que tener mucho cuidado cuando utilizan equipos de radiofrecuencia no puede haber una embarazada dentro del local si el 90% no lo sabe si cuando uso equipos de radiofrecuencia y que emiten radiaciones no puede haber una embarazada en el local si porque le voy a afectar al feto sea que lo esté aplicando que se lo esté aplicando o que esté dentro del radio que genera ese equipo si entonces ojo con esto en cuanto a la parte de salud que hacemos por ejemplo a domicilio o las chicas que hacen cuidado de adultos mayores si es muy importante que cuando nosotras vamos al servicio llevemos una muda de ropa y no entremos ni a la casa de la persona o atender al adulto mayor si o al paciente con la misma ropa que viajamos si lleven siempre una o dos mudas más el cuidador porque porque a veces la persona está descompuesta o algo nos llegamos a ensuciar no se llega a descompensar tener con que cambiarnos si eso es muy importante siempre llevar dos tres bolsitas de plástico para guardar la ropa que nos sacamos antes de ingresar al servicio si importante que cuando entremos nos súper 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 higienicemos y desinfectemos todo porque vamos a trabajar con pacientes de riesgo el lavado de manos el colocarse el uniforme solamente se usa dentro del lugar donde yo estoy ejerciendo la actividad si salgo termino mi servicio me retiro el uniforme va dentro de la bolsita y me coloco la ropa para irme si ojo como tocan los guantes al atender al paciente cabe destacar que esto para todas no solamente para la enfermera todo lo que es descartable aguja como es esto las bisturí las chicas que hacen podología o pedicuría las agujitas del dermapel para la que hace dermapel en todo eso se descarta en un descartador rojo si si no llegan a tener descartador rojo una botella de plástico se coloca todo lo que es cortopunzante en esa botella se cierra y tienen dos maneras de descartarlas una es llamando a una empresa que es específica para este tipo de recibo patológico y la otra es llevarlo al hospital más cercano en donde ellos tienen un servicio de retirado patológico si no lo dejen en cualquier lado porque se puede producir un montón de cosas vamos a suponer que alguna de ustedes es enfermera o la que hace podología la que hace piercing estoy trabajando colocando un piercing la persona se me movió yo pasé la aguja y me atravesé la aguja yo tenemos que si o si ir al hospital más cercano y hacer una profilaxis porque nosotras no sabemos en qué condiciones está realmente la persona en la que trabajamos por ahí está súper sana como por ahí puede tener un HIV una hepatitis o alguna otra enfermedad infectocontagiosa y si nosotras no actuamos en el momento podemos llegar a contagiarnos entonces lo ideal me corté con el bisturí o me corté la que hace corte de pelo con la con la navajita y toqué al paciente hubo contacto con fluidos me voy directamente al hospital si en el hospital no me quieren atender pueden dirigirse a la universidad de medicina cualquiera de ellas incluso las privadas porque también tienen profilaxis en donde se les va a brindar la atención correspondiente o en algún hospital tipo hospital de clínica pero les corresponde nosotras que trabajamos con personas es súper importante que tengamos todas las vacunas específicamente la de la hepatitis la de la gripe todos los años y la no me acuerdo cómo se llama la otra vacuna bueno tienen que tener en realidad el calendario completo la hepatitis la gripe hay otra más que ahora no me sale después se las mando por escrito porque no me acuerdo tienen que tener todas las vacunas colocadas y el carnet de vacunación por lo general las que tenemos negocio las que tenemos gabinete tenemos lo que se llama libreta sanitaria que se renueva todos los años háganlo no se dejen estar porque si pasa algo ustedes tienen cómo corroborar de que tienen todo en regla otra cosa antes que me olvide que también suelen hacer cuando abrimos el potecito de crema chicas se saca con la esteca esto de meter el dedo no eso es falta de higiene ni siquiera con el guante si todo se saca en esteca más hoy que usted estamos con todo esto así que ojo y en cuanto me olvide el protocolo para depilación chicas la que hace depilación hoy no se recicla si hoy se tira todo si sea español descartable y demás se tira todo si hoy no se recicla cobren un poquito más caro pero tiren la cera si porque la temperatura del fundidor chicas no llega a matar el virus así que lamentablemente hoy no se puede reciclar está bueno que hayan hecho esta capacitación chicas porque hoy se les exige tener en el gabinete el certificado de bioseguridad no sé si lo sabían si yo ya tengo hecho varios primero porque soy enfermera y hago piercing y es obligatorio si pero hoy para las estéticas se les está pidiendo y se les está exigiendo que tengan el certificado de bioseguridad si así que esto les viene bien para presentar en el municipio a veces en algunos lugares para abrirse los han pedido así que está bueno y si no no los piden igual lo tenemos para cuando nos sirva y aparte para que la clienta esté segura de que nosotras sabemos lo que estamos lo que estamos haciendo ¿sí? espero que les haya gustado nuestra clase de hoy y bueno les dije tenía una sorpresa así que les contamos van a poder obtener durante todo enero ¿sí? su certificado para poder certificarse de forma totalmente gratuita me van a mandar a mi celular al 11 66 85 23 23 por whatsapp un resumen de toda la clase ¿sí? aquellos quienes me manden ese resumen donde esté todo lo que vimos en la clase un poquito ¿sí? van a recibir su certificado de forma totalmente gratuita además van a poder hacerme todas las consultas y preguntas que necesiten ¿sí? debajo en la descripción le vamos a dejar el link del whatsapp ¿sí? del grupo al que los vamos a agregar para poder hacer todas sus consultas y que ustedes se saquen todas las dudas sobre este tema que es tan importante para la bioseguridad de nosotras que somos las que trabajamos todos los días en nuestro gabinete o en el gabinete de alguna colega ¿sí? recuerden que tenemos nuestra academia online les dejamos ahora nuestras redes sociales no se olviden suscribirse a nuestro canal ¿sí? los esperamos en nuestro próximo programa chau 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 si te gustó nuestro video dale like y suscríbete a mi canal activá la campanita así podés ver nuestro próximo programa seguinos en las redes sociales instagram facebook y twitter si querés dejalo tu comentario de algún tema que te gustaría que presentemos chau chau